La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocras. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 19, versículos 25 al 27. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día que tú crezcas en la fe. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio de San Juan ese relato de la cruz. Mujeres eran las que estaban allí al pie del maestro. Juan, el discípulo amado, era quien estaba representando a los hombres. Lamentablemente, la mayoría se había escondido, habían huido. El Señor no quiere dejar sola a su madre. Quiere que esté continuando esa misión que Dios Todopoderoso le dejó cuando a través del ángel la seleccionó, la eligió como la madre del Salvador. Quiere que siga siendo mamá. Quiere que siga estando al cuidado de otros. Quiere que siga preocupándose por enseñar a sus hijos a avanzar en el camino de la vida. Y por eso elige a Juan. Ahí está tu madre. Y en Juan, el discípulo amado, que se la llevó a vivir con él, el Señor también nos confía a su Santísima Madre a cada uno de nosotros, para que viva con nosotros. Qué importante y necesario es reflexionar en cuántas ocasiones yo me encomiendo a la Santísima Virgen. En cuántas ocasiones yo amo a la Madre del Hijo de Dios, porque ella, de una manera admirable, hizo lo que difícilmente otro podría hacer. Aceptar la misión de traer al Hijo de Dios al mundo, criarlo y estar inclusive allí al pie de la cruz. Quien critique a la Virgen María o no la reconozca como Madre del Hijo de Dios, es una persona que no sabe lo que es entonces valorar el sacrificio de otros. Amamos a la Virgen porque ella ama a su Hijo. Y quien ama a Cristo, nos ama también a nosotros. No olvide las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote, ánimo, que en esta cuarentena, la presencia viva de la Virgen María, en el Santo Rosario, en ese Ave María, en esa devoción especial tuya, te permita mejorar y crecer en la fe. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.